Date cuenta, date cuenta de lo que los fans realmente quieren Porque honestamente, a donde están yendo, van a parar solo en fracaso tras fracaso Esperemos que el retraso de Doom Eternal sea para quitarle microtransacciones y estupideces Te pudo, o quizás, haber tenido Hey chicos, mi nombre es Kank y sean bienvenidos a un nuevísimo Kank News, segmento del canal donde repasamos las mejores, más importantes noticias gamer de los últimos días Enhorabuena Playstation 4 Merecido o no Es la segunda consola de sobremesa más vendida de la historia Y el último reporte financiero coloca a la consola en 102.8 millones de unidades Asimismo, es la cuarta consola más vendida en general de la historia Una locura Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otras noticias adicionales Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! En primer lugar, hablemos de este juego indie que se llama Get The Fuck Out Que estaba causando bastante furor entre las personas Es un título cooperativo A4 Que combina stealth con acción, es bastante interesante Muy divertido, de hecho en directo lo estuve probando con Kasex Aunque manqueamos un poco porque la verdad no entendimos bien las mecánicas de él mismo Pero lo cierto es que el juego estaba bastante bueno Bastante bueno, gran estética Muy misterioso, la verdad evoca bastante la imaginación de quien lo prueba Me estuvo fascinando, ¿no? Recorrer estas instalaciones abandonadas Tratando de ir armando una historia en mi cabeza Disfruté bastante, la verdad El juego se llama GTFO O Get The Fuck Out Hablemos ahora de Call of Duty Porque Modern Warfare Tuvo el mejor debut de un juego de Call of Duty Al menos en esta generación Debutó en sus primeros 3 días Con ingresos de 600 millones de dólares Por encima de Black Ops 4 World War 2 Black Ops 3 2 Modern Warfare 3 Etcétera O sea, es una locura Y he estado probando el título Y me ha gustado bastante Me ha parecido una maravilla Me ha parecido un excelente juego Tiene sus problemas, creo yo Al menos creo que muchas personas van a ver ciertos fails en ciertas políticas quizás Pero en los micropagos Pero al menos yo ni siquiera me he percatado de eso Yo he estado jugando, jugando, jugando He visto que ciertas personas en redes sociales estuvieron hartidísimas Pero por la campaña Por como los soldados rusos son representados en el juego Honestamente no me podría importar Es claro que, bueno, es medio propaganda yankee El título, como está hecha la campaña Pero me da igual La verdad Solo ficción Aparte de eso, hablemos de Pokémon GO Porque Pokémon GO Porque Pokémon GO ha acumulado ya ingresos por 3 mil millones de dólares Y sí, lo explicaré varias veces Billion es un falso cognato Billion y Billion son falsos cognatos Eso significa que se pronuncian similar, se escriben muy similar Pero no significan lo mismo Es igual que en inglés PAN y en español PAN Escriben igual Se pronuncian similar No significan lo mismo Bueno, entonces Billion se traduce como mil millones Entonces, en este aspecto Pokémon GO Pokémon GO 3 mil millones de dólares en ingresos Una locura La verdad, felicidades a Game Freak A la Pokémon Company En otras noticias, pues Somos Xbox Este blog bastante interesante Ha hecho una publicación de 5 Top 5 razones por las que Electronic Arts debería recuperar Death Space La verdad Número 1 Debería ser porque a Ken le encanta La verdad Yo también estoy de acuerdo Es una gran franquicia Que por desgracia falleció por ciertas políticas internas de la compañía Pero que merecería regresar En otras noticias Epic Legends confirma que va a salir en PS5 y en Scarlet Eso lo han hecho a través de diferentes blog posts Yo obviamente veo esto y me quedo como que ¿Todavía existe ese antro? ¿Todavía alguien juega a Epic? En otras noticias El usuario ItJabbo Se pasó The Outer Worlds Probablemente uno de los mejores juegos del año En apenas 38 minutos Casi 40 minutos Una locura Un excelente speed run Felicidades al usuario Y pues, wow Se pueden hacer maravillas en este juego En otras noticias Con respecto de las últimas reportes financieros de Electronic Arts De Sauron Han dicho que entre abril de 2020 y marzo de 2021 Van a debutar una nueva saga anual de deportes Que podría ser Hockey o algo así Veremos Vendrá Medal of Honor VR Tendremos remasters geniales Que encantarán a los fans Quizás Command & Conquer y Mass Effect Dos juegos third party O sea, dos juegos hechos por partners de Electronic Arts Y otros juegos no anunciados En esta misma línea La compañía también confirmó Que The Sims Ha generado ya 5 mil millones de dólares En ingresos Una locura Porque yo hubiese jurado Que esta franquicia Estaba muerta Y luego de eso Hablemos de Bluepoint Bluepoint Si es que no recuerdan Pues es este estudio Que hizo el remake The Shadow of the Colossus Ha habido bastantes dudas Con respecto de que juego Es el que están haciendo ahora Entonces el estudio Decidió lanzar este tweet Muy críptico En el cual Supuestamente quieren dejar caer Que es lo que están haciendo ahora Obviamente Es muy, muy Muy vago Lo que están diciendo Ni siquiera me voy a Molestar en traducir Lo que ponen aquí Porque solo son referencias A juegos Como por ejemplo Sinfonía de la Noche A Resistance Legend of Dragoon Ape Escape Twisted Metal Black Este Tienes por ahí Siphon Filter Metal Gear Solid Hay un montón de juegos Que ellos hacen referencia Que podría ser La verdad cualquiera Yo personalmente Ya saben Legend of Dragoon Por el amor de Dios Legend of Dragoon Y No pido más El resto de mi vida Finalmente Hablemos de la noticia Que ya les había comentado Pues A Playstation Sony confirmó Que el PS4 Ha alcanzado ya A 102.8 millones De consolas A nivel global Lo cual le pone Como la segunda consola De sobremesa Más vendida de la historia Número 4 En total Así que Wow Wow Es una cifra Muy, muy importante Y miren O sea De las consolas Más vendidas De la historia Sony tiene En el top 5 Tiene 3 Y esas son sobremesa Es el dominio masivo Que Sony ha tenido Siempre en sobremesa Incluyendo El Playstation 3 Que es la consola Menos exitosa De ellos Y que vendió Como Bueno No hay La verdad Cifras Concretas De cuanto vendió Porque Sony Dejó de dar Las cifras Antes de que El sistema Se deje de fabricar Entonces Bueno Se estima Que entre 85 y 88 millones Vendió El Playstation 3 Pero Wow O sea Vendió lo mismo Que el 360 La consola Menos exitosa De sobremesa De Sony Vendió a la par Que la más exitosa De Xbox Eso dice muchísimo Vendió más Que la gran mayoría De consolas De sobremesa De Nintendo O sea Salvo el Wii El Wii Es la única consola De Nintendo Que ha vendido más Que el Playstation 3 De todas las demás Por debajo Por ahora Me imagino que Yo creo que Si el Switch Va a vender Más de 100 millones Cuando llegue El momento Entonces Bueno Aquí tenemos Ya la lista Más o menos Completa Recopilada Por Wikipedia Que al menos Para este tipo De cosas Se sirve Entonces Playstation 2 Nintendo DS Las consolas Gameboy Playstation 4 Playstation Wip Playstation 3 Xbox 360 Gameboy Advance Playstation Portable 3DS Etcétera Entonces Bueno Bastante increíble Lo de Sony Miren solo El Top 10 O sea Les voy a decir Miren el Top 10 Miren el Top 10 De consolas más vendidas De la historia Y miren como Sony Ha conseguido cosas interesantes Obviamente el Playstation Portable Nah Más o menos Más o menos Pero en el caso de Playstation 3 Playstation 4 Playstation 2 Playstation Todas de sobremesa Todas de sobremesa De Sony Están metidas Ahí Entonces Wow Nuevamente Yo creo que el Switch Eventualmente Si va a alcanzar Pues Las cifras De unos 100 millones Yo creo que Algo que está Muy cerca De lo probable Ahora Si es que el Playstation 4 Lo ha merecido o no Yo creo que es otro debate Personalmente Yo le voy a decir No Porque Nuevamente En el Top 10 Están todas las consolas De sobremesa De Sony Pero si ustedes Me preguntan a mi Playstation 1 Tuvo mejor catálogo Playstation 2 Tuvo mejor catálogo Playstation 3 Maldita sea Claro que tuvo mejor catálogo PSP Obvio que tuvo mejor catálogo Entonces Bueno Quizás está a la par Con el PSP Pero Realmente Lo que se refiere a sobremesa Me quedo mil veces Con un Playstation 3 Un 2 Un 1 Si tu me dices Elige entre estas Te quedas en una isla Solitario Elige entre estas Playstation 1 2 3 4 Elijo cualquiera Del 1 al 3 El 4 Sería mi última opción Sería la última Probablemente elegiría Entre el 2 y el 3 Pero bueno Eso es lo que hay Felicidades a Sony Nuevamente Gran parte de este éxito Es gracias a las cagadas De Microsoft Hasta el día de hoy Se sienten ¿No? Los Residuos Del fail Que fue la presentación Del One Pero Esperemos que Para la siguiente generación La cosa sea un poco Un poco más equiparada Obviamente no va a ser fácil Playstation 4 Perdón 5 Playstation 5 Todavía va a tener mucha ventaja En el sentido de que Por ejemplo Es muy popular en Europa Todavía tiene popularidad En Japón Playstation En Latinoamérica Tiene popularidad Hay muy pocos Y contados mercados En los que Microsoft Puede quizás Capturar Más cuota de mercado Como es Estados Unidos Lo cual no es poco Porque es No es poca cosa Porque es el mercado Más grande que existe Y el Reino Unido Por ahí quizás Un México Entonces la cosa De la siguiente generación No va a ser tan fácil Para Microsoft Pero bueno chicos Con eso vamos a concluir Este Kenk News Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De lo que hemos hablado aquí Top 5 juegos favoritos De Playstation 4 Sé cuál es su opinión Espero verla allá abajo No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete al canal!